Como aficionado a la magia, que soy desde muy pequeño, decidí que todo lo que hiciera tenía que tener magia. Por eso, el primer capítulo de mi libro de historias de negocios altamente inspiradoras arranca con la historia de un mago. Y hoy lo tengo acá conmigo. Mago Naol, bienvenido. ¿Qué tal? Juan, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un enorme placer estar hoy acá en este gran programa. De verdad que muy contento porque usted dice aficionado a la magia y de usted he aprendido muchísimo también, Juan. En todo esto, lo que tiene que ver con el negocio, Juan. Muchas gracias. De verdad que aprovecho para darte las gracias, Juan, por todo lo que me has enseñado. Bueno, Naol, cuando uno tiene un mago ahí al frente, estoy seguro que muchos televidentes están diciendo lo mismo, la gente que nos ve por YouTube. Bueno, a ver, si es mago, entonces que nos regale una magia. Sí, Juan, vamos a hacer un juego de magia entonces, ve. Y como es un programa de negocios, a ver, que tenga que ver con dinero. Ah, no, bueno, pues tampoco, tampoco. Pero la idea es que yo tenía estos papeles y sí, justamente iba como a pagar algo ahora. Y cuando yo los saco, pues me dicen, no, pues eso es, ¿qué es esto? Son papeles de revistas. Son papeles, efectivamente. Se acomodan los papeles. Y con un poco de magia, Juan, pues podemos tener esto y esto es lo que es realmente dinero constante y sonante. 20, 40. Bueno, yo le voy a pasar varios papelitos de estos para que me los... La magia es una ilusión, Juan, porque fíjate que yo cada vez tengo que estar presentando esto, entonces necesitamos siempre dinero para poder hacer también negocios porque se necesita. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto es una magia, pues, Juan, que me encanta, porque es muy rico cuando uno no tiene dinero, consigue una revista y esto es lo que sucede. Nahul, el capítulo suyo en el libro se llama Nahul Restrepo, de vendedor de limones a vendedor de ilusiones. Y hace alusión a esa historia suya de emprendimiento desde muy pequeño. Sí, Juan, yo cuando estaba, pues, muy pequeño, yo hacía varias actividades. Entre esas, pues, también hacía, ilustraba zapatos, vendía empanadas. Pero la de los limones nos llamó mucho la atención porque uno, o sea, en un turbo, donde soy, estoy de turbo, donde casi todo el mundo tiene un palo de limón allá en su patio de sus casas. Y vender limones, pues, era bastante complejo. Sí. Pero como a mí me gustaba, yo ya estaba en los circos y todo esto, estaba muy niño, pero me gustaba ir a los circos, pues, yo tenía un componente muy especial para poderlos vender y la estrategia era que hacía malabares. Sí. ¿Cierto? Entonces, empezaba a hacer malabares para poder vender los limones e incluso pasaban los niños y decían, ay, papá, compre los limones. No, pero es que en la casa hay limones. Dice, no, pero es que estos limones son jugosos. Le decía yo, ¿qué es los limones? Y empezaba a malabariar. Y total, la gente compraba, pues, los limones por colaborar o, no sé, o porque estaban jugosos, pero lo importante era que se venía. ¿Por qué el amor por la magia? Bueno, yo creo que esto, hoy en día, pues, ya que llevo tantos años haciéndolo, pienso que uno nace con esto. Yo siento que nací con este don porque, pues, o sea, el efecto o el truco se hace, ¿cierto? Sí. Cualquier persona lo puede hacer. Pero cuando uno tiene esa magia, yo siento, siento esa pasión, siento que tengo magia en la sangre, me encanta. O sea, desde niño, desde niño siempre he dicho que quería estudiar magología. Sí. ¿Por qué magología? Porque yo era acólito de una iglesia y escuchaba a los sacerdotes que decían teología. Entonces, yo asociaba teología con magología. Yo decía, si hay teología, debe haber magología. Sí. Y me encaminé, pues, por eso. Y mira, Juan, resultó que hoy en día todavía sigo haciendo mi magología. Bueno, yo creo que parte importante de la historia que contamos aquí en el libro, y vamos a darles un adelanto a los televidentes, es cuando usted hace un acuerdo con alguien que sabe de mercadeo y usted le va a enseñar magia y el mercadeo. ¿Cómo funciona eso? Claro, Juan. Me dijo, hermano, usted tiene un talento para esto. Yo te voy a enseñar mercadeo y yo quiero que usted me enseñe magia. Es un gran amigo, se llama Mauricio Gómez, él me enseñó eso. Entonces, hicimos el acuerdo como negociantes, fue cierto. Y ese fue el primer, como, la primera persona que yo tuve que me habló sobre mercadeo. Y entonces, cuando íbamos ya en una de las clases, me decían, ¿a dónde va a ir dirigido, a qué nicho de mercado va a ir dirigido su espectáculo? Y yo empiezo a decir, casa, banquete, primeras comuniones, cumpleaños, bautizos, bueno, todos los eventos sociales. Y él emocionado, y yo, uy, me la eché en todo esto. Y yo, no, ya, voy a hacer aquí ya todas las presentaciones. Y él coge con una X en el tablero y hace una X y me dice, no. Y yo, ¿qué? Y entonces, ¿en qué voy a trabajar? Y me dijo, ese no es el nicho de mercado suyo, el nicho de mercado suyo es lo corporativo, un mago empresarial. Y yo, ¿y cómo es eso? Y me empezó a explicar y me dijo, usted no va a ver resultados de aquí a mañana, dentro de un año. No, esto es un proceso, usted mínimo lo va a ver dentro de cinco, diez años. Y yo, ¿y qué? Y pues realmente eso hace como diez años que Mauricio me explicó eso. Y afortunadamente tenía otro amigo que él estudió comunicación social, Alberto Herrera, un gran amigo. Y me enseñó, o sea, toda esta estrategia del plan, cómo se hace en un mercadeo a través de la magia. Sí. Que uno le llegue al cliente y le cree la necesidad de que sí pueda llegar a un ilusionista a su espectáculo. Sí. Y que uno pueda hacerle esa estrategia de lanzamiento de producto, posesionamiento de marca. Hola, aquí hay una mujer que ha sido espectacular en su vida, que ha sido Pilar. Se llama Nibia. Háblenos de ella. Bueno, Nibia es la columna vertebral de todo nuestro, de mis espectáculos, porque la verdad, Nibia ha sido una mujer incondicional. Siempre ha estado ahí en las buenas, en las malas. Yo he visto que cuando se le va mal como mago, ella es la única que aplaude. Sí, sí, sí. Yo por eso la llevo a todos mis eventos. O sea, siempre ella me acompaña, por si algo me sale mal, es la única que me aplaude. Entonces, es una mujer que está muy pendiente de los ensayos, dice, eso se le dio, eso se nota, así no se hace. ¿Cierto? Bueno, volteese para acá y hábleme de este premio, el Merlin Aguar. A ver, Juan, ese premio es... No, ¿qué le digo, Juan? O sea, lo veo y a veces todavía no lo asimilo. Porque es un premio, un reconocimiento que nos dieron por toda la labor que se ha hecho en la magia, por los premios latinoamericanos que se ha ganado en el país a nivel latinoamericano. Y son de esos premios que uno todavía no asimila. Yo lo veo allá donde los colocamos y me da mucha alegría ver ese premio, Juan. Yo lo voy a despejar aquí para que hagamos otro juego de magia. Listo. Ok, Juan. Ve. Tengo dos espumas, Juan. Sí. ¿Cuál querés? Puede ser esta. Tomala. Sí. Entonces, empuñala. Empuña. Muy bien. Sí. Y es sorprendente, fíjese, Juan. Ve su mano, va a viajar a mis manos. Sí. Si quiere puede abrir por última vez para que los espectadores allá y los televidentes puedan ver. Sí, aquí está bien. Listo, ok. Fíjate. Ahora, de tu mano viajará a mi mano. Sí. Es increíble, maravilloso. Sí. Y yo mismo creo cuando esto sucede. Observa, Juan. Ya no la sientes. Ya no. Abre. No, sosténgala así, Juan. A ver, así. Eso sí. O sea, yo te voy avisando. Tú la coges, permíteme, Juan. Así de esta forma. Y la empuñas bien fuerte. Sí. Bien fuerte. Fuerte. Sí, la empuña fuerte. Si quieres muestra una puntica, solamente un poquitico ahí. Un pedacito. Sigue empuñando. Sí, sí. Muy bien, ahora que no se vea. Sí. Ahora sí. De tus manos viajará a mis manos, Cervé. Sí. Sorprendente. Ah, no. Juan, abrí. Por favor. Uy, ¿qué te pasó ahí? Viajar un güey al hermano de Juan. Al revés. Yo pensé que iba a viajar. Yo pensé que iba a viajar a tus manos, Juan. Sigue empuñando fuerte, Juan. Sí. Permíteme. O sea, no, no. Así. Fuerte. Empuña fuerte. Sí, sí, sí. Exacto. Bien fuerte. Ahora sí, Juan. No. Mira. Absolutamente nada. Manga hasta arriba. Colócalas así, Juan. Así en esta posición. Sí. Ahora lentamente. Y. No, tres espumas. Pero fíjate, Juan. Dejemos esta acá. Tomemos una de estas dos. Y empuñalas fuerte. Sí. Eso, bien fuerte. Y ahora empieza a frotarla. No, no. Ahora empuña fuerte. Sí. Observen esto. Una espuma. Ahí está. ¿Sientes algo, Juan? Sí, aquí está la espuma. Sí. Abre lentamente. Uy. Qué bien, Juan, permita. Un conejito. Ah, Juan, ahí está. Nahul, qué bien. Vamos a hablar, Nahul, sobre esas empresas que le han abierto usted las puertas para contar experiencias de marca. Una historia de cómo usted convierte una experiencia de marca en algo memorable. Así rápida. Sí, Juan, una de las que incluso nosotros nos tomó tiempo de hacer es un espectáculo que le creamos. ¿Se puede decir la empresa? Sí, claro. A confinar con Tioquia, que es la magia de leer. Sí. Es cómo promociona uno la lectura a través de la magia. Sí. Y es bastante complejo. Entonces, a través de la lúdica, la magia, pero uno le va buscando. Porque realmente, yo le digo a todo que sí, porque entonces no sería magia. Y nos dan los tips y uno crea estos juegos de magia. O sea, las empresas nos dan los tips y de acuerdo a los tips, nosotros creamos todos esos juegos de magia en valores, en posicionamiento de marca, en estrategias, en todo. O sea, nosotros buscamos la forma porque entonces no sería magia. Claro. Naúl, hay una frase suya acá que dice, en pocas palabras, la clave en el mundo de los negocios es la regla de oro, conocida como la regla de las 4D. Decisión, dedicación, disciplina y mucha determinación para obtener lo que uno quiere. Sí, Juan B. En esta, y empieza uno así, la decisión. Si uno no toma decisión en las cosas, si uno no, en este caso, Juan, cuando esta regla, a mí me encanta porque a veces, si no convertimos la emoción en acción, no hay nada. Sí. No hay nada. Entonces, cuando uno toma la decisión, tiene que ser de una, ya, en este momento. Porque después se va prolongando las cosas, no, después, después y no llega. Entonces, no hay esa decisión para hacerlo ya. Claro. ¿Cierto? La determinación es fundamental, Juan. Cuando ya está casi, o sea, que uno tiene la idea para concretar las cosas, uno debe de realizarlas porque se va quedando todo ahí, Juan, en ideas, solamente en ideas. Claro, sí. Y la dedicación. Si uno no se dedica, yo llevo más de 20 años haciendo magia y estoy viendo apenas los resultados en esto, Juan. Entonces, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo y ponerle pasión a lo que uno hace. Bueno, vamos a hacer un juego ya para concluir nuestra presentación. Bueno, Juan, que no falten las cartas, ¿cierto? Sí. A mí me encanta la magia con cartas, pues, quiero mostrarle ya todos los paledientes, diamantes, tréboles, pica y corazones. Totalmente todas diferentes. Voy a mezclar, Juan, hay diferentes tipos de mezcla americana. Los hindúes mezclan así, los españoles mezclan así. Sí. ¿Y se sabe alguna? No, no, normal. Ah, normal. Ah, bueno. Y los pastusos mezclan así, Juan. Tengo colegas pastusos, ellos mezclan así. Quedan bien mezcladas, pues. Pero luego los mismos pastusitos dividen el naip en dos partes. Intercalan las punticas así, una a una, y mezclan con una mano. Dicen, no es por chicanear, pues, para que queden bien mezcladas. O sea, que no son tan pastusos. Qué habilidad y qué manipulación tan buena. Ahí va, Juan. Toma una, por favor. La que más te llame la atención, sin ningún tipo de presión. ¿Usted no? No, bueno, la que usted quiera. Eso. La enseña, por favor, a la cámara para que todos los televidentes allá vean. ¿Listo? Yo volteo acá. ¿Ya la tienes? Sí, ya. Ok. Vamos a mezclar de esta forma, Juan. Vas a perderla. Que se vea claramente. Porque pueden decir, es un juego de cámara, es algo, ¿cierto? Sí. Colócala, por favor, Juan. Míralo. Sí. Claramente allí. Cubrimos. Mezclamos una a una. Y creo, creo, no estoy seguro, Juan. Que corto por acá, más o menos. ¿Qué pa' que te deseas? ¿Este o este? Este. ¿No quiere este? Bueno. Yo creo, Juan, que esta debe ser tu carta. No. ¿No es? No, señor. Ok, Juan. Coloca, por favor, la mano así. Sí. Eso. Y con tus dedos vas a apretar fuerte, entonces, esa carta ahí, ahí. No la sueltes, no la sueltes. Fíjate. No sueltes. Vas a sentir algo extraño, algo mágico. ¿Sintió algo? No. Espérese, lo vas a sentir entonces. ¿Sintió algo? No. No, pues lo vas a sentir, mira. Maravilloso, Nadol. Consejo final para los empresarios, emprendedores que nos ven en muchas partes del mundo. Juan, que hay que luchar por los sueños. Sí. Cuando uno tiene sueño de sus proyectos, de sus ideas, hay que luchar por ellas. Y buscar amigos, porque no se hacen solos, se hacen con amigos. Todos los grandes, y que he compartido con muchos empresarios, siempre tienen muchos amigos. Demasiados amigos, y lo va llevando a uno, el otro hace una cosa, el otro, y ahí se va formando empresa. Pero ponerle mucha pasión, dedicación, determinación, disciplina a Juan, para lograr lo que uno quiere. O sea, hay que luchar por los sueños y hacer. Lo más importante, Juan, es hacer lo que a uno le gusta. O sea, la clave del éxito es hacer lo que a uno le gusta. Y ahí uno es rico. Pero no es que quiera decir que tenga full dinero, no. El rico es el que tenga tiempo para conseguir ese dinero y pasarla bien bueno. Sí. Esa es la clave, Juan. O sea, a mí me ha emocionado. Raúl, ¿y qué le han dicho del libro y de que esté en uno de los capítulos? Bueno, a la gente le da mucha alegría, pues, que esté ahí. De hecho, estos días estoy hablando con un amigo que una vez me hizo una dedicatoria, me regaló un libro hace muchos años, y me dijo que algún día estaría la historia mía en algún libro. Sí. Y estos días se lo mostré y, pues, no, llorábamos, Juan, de la emoción, porque no lo podía creer. Eso es como una predicción. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación, un saludo especial para todos los televidentes que ven este gran programa. Bueno, recordarle a los televidentes que el libro, historias de negocios altamente inspiradoras, se consigue en la librería nacional en todo el país, también en Libropolis en Medellín, y a través del sitio web www.juancarlosyepes.com. Muchas gracias. 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 Gracias.